Buenas tardes. Damos comienzo a este ciclo de conferencias-conciertos organizados por esta Real Academia Canaria de Bellas Artes, a quien represento. En estas circunstancias un poco extrañas, vamos a realizar este acto solo en streaming, sin asistencia de público. Y vamos a contar hoy con la colaboración de la Fundación Mafre Guanarteme, que nos acoge, así como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que hace posible la realización de este evento. Nuestra ponente de hoy será la doctora Isabel Saavedra Robaina. Este miniciclo de dos conferencias-conciertos culminará el próximo lunes, también con su participación, y será también en esta casa, a las 7 y media de la tarde, en el mismo formato, en streaming. Hoy contaremos también con la participación del doctor y académico Daniel Rocar en Sibia, quien presentará las obras que podrán escuchar, en esta ocasión, Obras para Piano Solo, que serán interpretadas por los pianistas gran canarios Oliver Curbelo y Víctor Naranjo. Sin más, y agradeciendo que sigan esta actividad a través de nuestro canal de YouTube, le paso la palabra a Isabel Saavedra. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, en primer lugar, a la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, por invitarme a hablar de un proceso en el que fui participante activa durante muchos años. Preparar estas sesiones me ha traído muy buenos recuerdos, y alguno que otro malo también, porque quien trabaja en gestión cultural sabe que los músicos dan muchísimas alegrías y a veces también algún que otro disgusto. De lo que no cabe duda es de que si algo nos permite estar hablando y disfrutando esta tarde de la creación musical en Canarias, en lo que llevamos del siglo XXI, es el esfuerzo conjunto desde varios ámbitos, el asociativo, el educativo y el cultural, como veremos. En el transcurso de las dos sesiones de este ciclo, nos vamos a aproximar a la creación sonora de nuestras islas, en primer lugar, a través de las entidades privadas o públicas que han favorecido la eclosión creativa del arte musical en sus distintas dimensiones. Y en segundo lugar, por supuesto, desde la perspectiva de los propios compositores, lo que abordaremos en la sesión del próximo lunes, 14 de diciembre. El siglo XX, desde luego, supuso una aportación muy novedosa desde el punto de vista de la creación musical en Canarias, puesto que al igual que ocurrió con otras artes, se superaron los academicismos en diálogo con la filosofía, la estética y el pensamiento moderno. De la mano, por supuesto, de los compositores pioneros, muchos de los cuales todos tenemos en mente. Ya en el siglo XXI, los compositores van a continuar esforzándose, con sus distintas y variadas propuestas, en actualizar constantemente el nivel intelectual y artístico de la sociedad que les circunda. Ya sea con apoyo o sin él, quedándose en las islas o emigrando a la península o al extranjero, porque es la única manera de asumir nuevos lenguajes sonoros que finalmente van a dotar a las islas de un interesante patrimonio musical y siempre poco conocido. Aclaro que, bueno, hablo siempre de compositores, pero estoy hablando tanto de hombres como de mujeres. Yo uso el masculino genérico, tanto para compositores, creadores, son seres humanos, compositores y creadores. No voy a intervenir siempre con el masculino y el femenino porque me parece siempre una redundancia. Todo este movimiento coincide, por una parte, con el asociacionismo que se generó en Canarias a principios, a finales del siglo XX, principios del XXI, con las asociaciones COSIMTE y PROMUSCAN, de Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, que comentaremos enseguida como verdaderos impulsores de nuestra creación musical. Y, por otra parte, no podemos olvidar la aportación del Conservatorio Superior de Música de Canarias en cuanto a la formación de compositores en todo el archipiélago. Este centro, único, con dos sedes ubicadas en Gran Canaria y en Tenerife, nace en el año 2002 para dar una respuesta a la demanda de formación musical de grado superior existente en nuestro archipiélago. A pesar de su reciente creación, desde luego el Conservatorio Superior de Música de Canarias es heredero de una rica tradición que proviene de los anteriores conservatorios superiores de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria. No obstante, debemos decir que, a pesar de que nos centraremos esta tarde en los principales movimientos creativos de estas entidades, no toda la creación sonora más reciente de Canarias gira en torno a las mismas. Pero yo diría que en algún momento u otro, de alguna u otra manera, han tenido relación y se han beneficiado del contexto musical y cultural que han favorecido. En cuanto a COSIMTE, Asociación de Compositores Sinfónicos y Musicólogos de Tenerife se constituye el 21 de junio de 1994 en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife. Surge a consecuencia de la inquietud de un grupo de compositores y musicólogos ante la carencia de actividades culturales y artísticas vinculadas con la producción musical propia. En ello tuvo mucho que ver la actividad de los directores de las numerosas bandas de música de Tenerife que componían obras para las mismas y, por supuesto, a la incesante labor musicológica de Rosario Álvarez que confirió a sí mismo la dimensión de mirada hacia el pasado patrimonial que luego asumiría también la Asociación Promuscan. Como objetivos principales, COSIMTE nació con la intención de promover la creación y difusión de obras musicales, sobre todo de sus asociados, impulsar estudios musicológicos, promover intercambio de información sobre aspectos relacionados con la creación musical, especialmente en Canarias, organizar conciertos, conferencias, seminarios, estimular, facilitar actividad de intérpretes y agrupaciones interesados por la obra creativa de los socios, colaborar con toda clase de organizaciones de carácter afín. Esto es un resumen de los objetivos que están en su página web, que están ahora mismo en proceso de actualización. Su primera junta directiva estuvo formada por Rosario Álvarez, presidente, Miguel Ángel Linares, vicepresidente, Ramón González Enrique, secretario, y Francisco González Afonso Tesorero, de quien escucharemos una obra esta tarde. A lo largo de su trayectoria, COSIMTE ha organizado infinidad de conciertos, tertulias, conferencias de compositores y musicólogos asociados e invitados, y además desarrolla, junto con el Museo Canario, el importante proyecto musicológico RALS, que ha publicado más de 50 CDs, partituras y libros sobre la historia de la música en Canarias. Hoy en día, su sede está en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, en la sede de Tenerife, por supuesto, y su junta directiva actualmente la forman Sergio Rodríguez, Dori Díaz, Candelaria Dorta, Estrella Ortega, Leandro Martín, Francisco González, Lourdes Bonet y Miguel Ángel Linares. Por su parte, Promuscan, Asociación para la Promoción de la Música en Canarias, se constituyó en el Museo Canario de las Palmas de Gran Canaria el 19 de junio de 1999, cinco años después que COSIMTE, su asociación hermana, de ámbito provincial, pero también con asociados de distintas procedencias, acogió en su momento no solo a los compositores de música clásica contemporánea y a musicólogos, sino a intérpretes, críticos, gestores musicales y aficionados, o sea, todo tipo de socios de apoyo. Su razón de ser respondió también a la falta de un foro que diera causa y salida a la nueva creación musical generada en las islas, que ya estaba presente de una manera muy notable desde los años 90 del siglo XX. Asimismo, realizó el esfuerzo de dar a conocer muchas obras de antiguos compositores insulares recuperadas a partir del archivo de compositores canarios del Museo Canario. En definitiva, al igual que COSIMTE, lo que se pretendía era dar a conocer a los creadores musicales canarios o vinculados a Canarias, que orbitaban en torno a la llamada música clásica, pero generada con unas determinadas ambiciones artísticas e intelectuales. Pero, por supuesto, lo que se pretendía también era favorecer el diálogo entre los propios compositores, entre los compositores y los intérpretes y, a su vez, con el público. Una manera de dar a conocer la creación musical en Canarias en todos estos ámbitos. La primera Junta Directiva de Derecho, constituida en enero de 2000, estuvo compuesta por Daniel Roca, Lothar Siemens, Daniel Alzó, Isidoro Santana, y como vocales, Cristina Molina, Margarita Guerra, Fernando Bautista, Guillermo Lorenzo, Manuel Bonino y Juan Manuel Marrero. En el artículo 3 de sus estatutos se formulan con detalle cuáles son sus objetivos, que considero más que cumplidos en los más de 20 años de trayectoria de esta asociación, al igual que también pasa con COSIMTE. Desarrollo un poco más los objetivos de Promuscan, porque los he sacado directamente de sus estatutos. Tiene por objeto el fomento y difusión de creaciones musicales de carácter culto realizadas por los compositores canarios o vinculados a Canarias, así como la recuperación y difusión del patrimonio musical generado en Canarias o relativo a Canarios a lo largo de su historia. Todo esto se lleva a cabo a través de diferentes actividades, algunas de las cuales podemos ver en la diapositiva. Estimular la creación y difusión de obras musicales, impulsar estudios musicológicos, organizar conciertos públicos y privados y otro tipo de actividades, conferencias, talleres, coloquios, etc. Apoyar y estimular también la actividad de los intérpretes musicales que forman parte de la asociación y que se interesan por las obras de sus colegas compositores, promover intercambios de información en cuanto a actividades de los asociados, organizar todo tipo de actividades y colaborar con toda clase de organizaciones de carácter afín. Además de los conciertos de estrenos, de los cuales se organizaba al menos siempre uno al año, con unos carteles y programas estupendos a cargo de Guillermo Lorenzo, también Promuscan realizó otro tipo de acciones sonoras, encuentros como el que se realizó con Pierre Boulez, el que vemos en la foto con Juan Manuel Marrero, y por supuesto las reuniones de la directiva en la antigua pajarera del Museo Canario, que ya no existe. Por su parte, el 26 de junio de 2004, Promuscan inauguró el Foro de Nuevos Creadores en el Salón de Actos del Museo Canario, un concierto de vocación anual con selección de obras de los más talentosos o destacados alumnos de composición del Conservatorio Superior de Música de Canarias, interpretados a su vez por sus compañeros y presentados por sus profesores. O sea, fue una iniciativa que también contó con la colaboración de COSIMTE, en la que se pretendía confrontar al público con los compositores emergentes, algunos de los cuales han continuado con unas brillantes trayectorias artísticas. Pudieron escucharse obras en estos foros de nuevos creadores, a lo mejor sin afanes rupturistas, fruto más bien de ahondar en la estética personal de cada uno, y yo creo que rayando todos en unos considerables niveles técnicos y poéticos, aunque evidentemente los resultados fueran diferentes. Como decía Lothar Siemens, en paz descanse, lo que interesa es el diálogo consigo mismo, la búsqueda interna de la llama cuyo calor alimenta al arte que se intuye y se siente. Una frase típica de Lothar. Lo cierto es que COSIMTE y PROMUSCAN se convirtieron en los motores verdaderos de la creación musical, abarcando un amplio abanico de experimentos y generando un caldo de cultivo de un verdadero renacimiento de la creación musical en Canarias. Yo creo que es un momento histórico a partir del cambio de milenio, verdaderamente pujante y sin precedentes en la historia de la música en Canarias. Sin duda, las dos asociaciones han contribuido al magnífico estado actual de la creación musical en Canarias, superando cada una el centenar de conciertos de diversos géneros, música de cámara, orquesta, vocal, coral, incursiones en la ópera, etc., ya sea por cuenta propia o estableciendo colaboraciones con un buen número de instituciones culturales canarias. Gracias, en parte, a la labor de COSIMTE y de PROMUSCAN, las obras de muchos creadores canarios han comenzado a difundirse desde hace años en otros foros locales, nacionales e internacionales. De hecho, son socias fundadoras de la Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores, FAIC. Por último, es importante resaltar que tanto PROMUSCAN como COSIMTE son asociaciones sin ánimo de lucro. No reciben ni desean tampoco subvenciones públicas, aunque evidentemente cuentan con patrocinios puntuales para determinados proyectos. Se financian básicamente con las aportaciones de sus socios y con el inestimable trabajo de sus juntas directivas, en las que unos siempre trabajan más que otros. Pero bueno, lo importante es que todos los años se sacan adelante infinidad de actividades y infinidad de proyectos que están recogidas en las memorias y actas de las asociaciones. En el caso de PROMUSCAN puede consultarse todo en su página web. No quisiera finalizar este apartado sin hacer una breve referencia a los antecedentes de este movimiento asociativo, ya que PROMUSCAN no surgió por combustión espontánea. Tiene sus antecedentes en un concierto denominado Foro de Nuevos Compositores que tuvo lugar en el Museo Canario en 1994, el mismo año en que se creó COSIMTE. Posteriormente, el 21 de junio del 97, se celebró una asamblea histórica en las palmas de la que vemos aquí una foto, en la que se reunieron colegas de Gran Canaria y de Tenerife. Lamentablemente, son demasiados los que ya no están entre nosotros. En dicha asamblea se redactó un manifiesto en pro de nuestro patrimonio musical, firmado por todos los asistentes. Este manifiesto viene a decir, se los leo porque no creo que se vea bien en la pantalla, los firmantes, compositores, musicólogos, críticos y gestores musicales de Canarias, convocados por la Asociación de Compositores Sinfónicos y Musicólogos de Tenerife, COSIMTE, en el Museo Canario de las Palmas de Gran Canaria, por este manifiesto, abogamos por una política musical encaminada a, primero, poner los medios para la sensibilización del público hacia la comprensión de los lenguajes musicales. Segundo, favorecer la nueva creación musical y difundir la obra de los compositores actuales. Tercero, prestar también especial atención a los repertorios musicales infrecuentes de todos los tiempos y géneros, sinfónicos, de cámara, operísticos, etc. Y en este contexto, favorecer la recuperación y difusión del patrimonio musical de Canarias del pasado y del presente. Y cuarto, convertir a Canarias en plataforma de difusión hacia Europa de la música y de los intérpretes de América Latina, en su calidad encrucijada histórica entre continentes y de puente entre Europa y América, en el Museo Canario, a 21 de junio del 97. En definitiva, estos últimos 20 años hemos asistido a un fenómeno que abarca desde encargos del Festival de Música de Canarias a compositores de las islas, una parcela muy importante de programación, o sea, de estrenos absolutos dentro del Festival, adoptados a partir de la sexta edición del Festival, en el que se han estrenado obras de compositores como Juan José Falcón Sanabria, Carlos Cruz de Castro, Juan Manuel Marrero, Juan Manuel Ruiz, Emilio Coello, Raquel Cristóbal, Dori Díaz, entre otros. Esta nómina de estrenos, de encargos, levanta un acta fiel de la importancia del Festival para la creación musical contemporánea en Canarias. Asimismo, si revisamos algunas convocatorias, algunas bases de convocatorias, como por ejemplo, la de proyectos musicales de esta Fundación Mafra y Guanarteme, siempre se exige una obra de autor canaria en la programación de los proyectos, de los conciertos que se presentan, o incluso, por ejemplo, la convocatoria del concurso de interpretación de Caja Canarias. También siempre se pide en los programas una obra de autor canario. Por otra parte, hemos asistido en estas últimas décadas a la programación de creadores canarios en los conciertos de diversas entidades, la propia Real Academia Canaria de Bellas Artes, el Gabinete Literario, Atadem, óperas y óperas de bolsillo que se han desarrollado en el Auditorio de Tenerife o en el Paraninfo de aquí de la Universidad de Las Palmas. E incluso las orquestas canarias, tanto la Orquesta Sinfónica de Tenerife como la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, han establecido convenios con estas asociaciones para incluir al menos una obra de autor canario en su programación, en sus temporadas anuales. Como para muestra, mejor, varios botones, vamos a asistir en esta primera sesión a la interpretación de obras para piano de Juan Manuel Ruiz, Carlos Cruz de Castro, Francisco González Afonso y Juan Manuel Marrero por parte de los pianistas Oliver Curbelo y Víctor Naranjo. En la segunda sesión del próximo lunes, 14 de diciembre, les recuerdo que contaremos con obras camerísticas y para piano de Laura Vega, Armando Alfonso, Gustavo Díaz Jerez y Daniel Roca. A cargo de Diego Díaz al clarinete, Néstor Enríquez, Violín, Juan Pablo Alemán Violonchelo, José Luis Castillo, Eduardo Corcuera y el propio Gustavo Díaz Jerez al piano. Bueno, bueno, es un resumen de los programas de las dos sesiones de este ciclo para que lo tengan en cuenta y sobre todo no se pierdan la sesión del próximo lunes, 14 de diciembre. Antes, quisiera presentarles a los cuatro compositores que escucharemos a continuación, pues pertenecen a dos generaciones distintas. Los cuatro son académicos de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Carlos Cruz de Castro y Francisco González Afonso son del año 41 y los dos Juan Manuel Ruiz y Juan Manuel Marrero del año 68-70. O sea, son dos generaciones bastante diferenciadas. Bien, antes de las piezas, Daniel Roca intervendrá para presentar y explicarles un poquito de cada una de ellas y yo simplemente voy a hacer una breve referencia al currículum de estos compositores que, bueno, no me daría la tarde para hablar en su totalidad de todo lo que han hecho y de toda la creación musical que ha sido tan importante en la composición hispana. Carlos Cruz de Castro es un destacado compositor madrileño de nacimiento, pero vinculado por sus orígenes familiares y desde su niñez a las palmas de Gran Canaria. Es autor de un amplio y variado catálogo de composiciones que constituye ya, pues, una original aportación a la historia musical hispana del último tercio del siglo XX y de estas primeras décadas del XXI. De madre madrileña y padre canario, cursa sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, especialmente los de composición. Fue cofundador de Problemática 63, movimiento cultural creado en Juventudes Musicales de Madrid, organización de la que fue vocal y miembro desde 1968 y del grupo de compositores Estudio Nueva Cresgeneración. En el año 70, funda en unión de seis compositores más la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. Ha sido distinguido con numerosos premios y distinciones, entre ellos la medalla de oro al mérito en las bellas artes concedido en 2019 por el Ministerio de Cultura. Recibió encargos de diferentes festivales, instituciones nacionales e internacionales y fue programador desde el 72 al 2006, programador de Radio Nacional de España a través de los canales Segundo Programa Radio 2 y Radio Clásica, siendo de esta última jefe de producción. Su último estreno tuvo lugar el pasado 29 de noviembre Sombras de Clarinete por el MAD 4 Clarinets en el marco del XXII Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid. Una obra encargada precisamente por el conjunto instrumental a quien está dedicada. Por su parte, Juan Manuel Ruiz, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1968, desde hace más de 20 años está fincado en Madrid, obtuvo el título de profesor superior de guitarra por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y actualmente es académico de la academia, como dije antes. Sus obras han sido estrenadas y programadas en diferentes salas de conciertos nacionales e internacionales y por orquestas, agrupaciones y solistas de prestigio internacional. Son editadas por Emek y grabadas en distintos sellos discográficos. Colabora como crítico musical en la revista Ritmo y es autor de varios ensayos sobre música contemporánea. Sobre sus claves creativas, cuando le pregunté me explicó esto, que he tratado de plasmarlo en esta diapositiva. Las claves fundamentales que determinan su ideario y método compositivo podrían ser aglutinadas en esta ecuación simbólica. Concepto más praxis es igual a discurso más objeto artístico. Cada variable que sustenta la ecuación representa una parte esencial en su actividad creativa. Esta formulación fue expuesta por primera vez en un artículo titulado La creación sonora como invención de singularidades espaciotemporales en 2013. En sus obras conviven la planificación y el cálculo con la intuición, dando esta última la necesaria flexibilidad a aquellas. El discurso idóneo a cada propuesta va a ser aquel que permita plasmar nítidamente el concepto generador tanto a nivel interno o constructivo como en el externo o perceptivo. En este sentido, bueno, ya Daniel nos explicará la obra Pulsar en la aplicación de estos conceptos creativos de Juan Manuel Ruiz. Francisco González Afonso nace en Santa Cruz de Tenerife en 1941. Es graduado en Ingeniería Técnica Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 68. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Santa Cruz de Tenerife en las especialidades de piano, armonía, contrapunto, fuga, composición e instrumentación. Ha sido asesor y programador musical de Radio Popular de Tenerife, organista titular de la Parroquia de San Pedro y de la Agrupación Músico-Vocal Amigos del Arte. Director de la Banda de Música y de la Academia del Patronato Amigos del Arte de Wimar, en cuya directiva ha figurado además como vocal y vicepresidente. Es miembro incansable de la Sociedad General de Autores, la Asociación Tenerfeña de Amigos de la Música, Atadem, y por supuesto socio de Promuscan y de Cosimte, de la que fue cofundador y directivo. Por sus obras ha recibido también numerosos premios y distinciones. En 2007 es nombrado académico numerario en la sección de Música de la RACBA y también en el 2019 esta academia edita y publica el segundo tomo de la colección Compositores de la Academia que recoge una selección de las óperas originales de Francisco González Afonso. Para terminar, Juan Manuel Marrero nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1970 y reside en París desde 1995. Es compositor y doctor en Estética, Ciencias y Tecnologías de las Artes por la Universidad París VIII desde 2004. Igualmente, a partir de este año 2004 formó parte del IRCAM, Instituto de Investigación y Coordinación en Acústica y Música fundado en 1976 por Pierre Boulez, ya anexado al Centro Georges Pompidou de París. En él compone diferentes obras que han sido interpretadas por solistas de importantes formaciones instrumentales por todo el mundo. Ha sido docente en universidades y conservatorios y es profesor funcionario de Estado de la República Francesa. Como investigador ha publicado diferentes artículos y ensayos y ha pertenecido a distintos laboratorios franceses de musicología y arte. Sus actividades creativas de investigación y pedagógicas se comparten a menudo con la dirección y coordinación de proyectos culturales internacionales. Mantiene una actividad regular en tanto que conferenciante internacional. Ha obtenido muchísimos premios y distinciones internacionales y su música es interpretada en diferentes países y encargada por distintas instituciones como el Lincoln Center de New York, el IRCAM y el Centro George Pompidou de París. Compuso la ópera Clara y las sombras, ópera en un acto y diez escenas estrenada en el Teatro Pérez Galdós en 2014 así como numerosas piezas para orquestas, formaciones instrumentales, variables, cono sin electrónica, voz, coro, electroacústica, etc. Compone igualmente para el cine, la escena y audiovisuales así como música perteneciente a distintos géneros populares como el jazz o el blues. Ha publicado diferentes álbumes discográficos tanto monográficos como en publicaciones colectivas internacionales y asimismo publica regularmente álbumes en distintas plataformas digitales. Bien, para finalizar mi intervención y darle paso a Daniel, simplemente quería comentar que el conocimiento del devenir compositivo reciente desde luego contribuye a una mayor comprensión de nuestra realidad musical y a una mayor aceptación del movimiento creativo actual que especialmente en las dos últimas décadas ha cobrado una relevancia nunca alcanzada antes de ahora en Canarias. No en vano la difusión de la creación musical contemporánea de nuestras islas permite al público general tomar conciencia del arte de su tiempo y al mismo tiempo también es una manera de impulsar a los jóvenes músicos canarios ya sean compositores o intérpretes para que nunca cesen en el empeño de enfrentarse al mundo de la composición y de la interpretación de la música contemporánea. Gracias y sin más le cedo la palabra a Daniel Roca. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos están siguiendo desde la distancia, ya que las circunstancias no nos permiten tenerlos en esta magnífica sala de Mafra Guanarteme. El propósito de mis palabras va a ser presentar y contextualizar brevemente las obras de piano en función de las líneas maestras de la evolución del tratamiento del instrumento en los compositores del siglo XX, intentando mostrar un poco cómo nuestros compositores están en esa línea, forman parte de la corriente universal. De compositiva, en este caso, del piano. El repertorio que han seleccionado nuestros intérpretes para este concierto da una buena muestra de la riqueza y también de la variedad y la falta de complejos estilísticos de nuestros compositores y académicos, en los que conviven, a veces en el mismo autor, enfoques lenguajes y estéticas muy diversas. Las dos primeras obras del concierto, que van a ser interpretadas por Oliver Curbelo a continuación, comparten un mismo acercamiento al piano y a su técnica. A partir de obras como el Alegro Bárbaro de Belabarto, ya en 1911, podemos empezar a considerar al piano como un instrumento que se incorpora a la familia de la percusión. Si anteriormente el centro de atención estaba en la armonía y la melodía, a partir de ahí pasa al juego de ritmos combinados de ambas manos a sus acentos dinámicas, sus registros y sus texturas. Podemos decir que comienza así la historia del piano del siglo XX, que incorpora todo un universo sonoro nuevo a las dimensiones que lo habían convertido en el romanticismo en el instrumento rey. Singularmente aparece el clúster como recurso técnico significante. En un clúster, o que se suele traducir como racimo de notas, se ataca el teclado casi, muchas veces en el sentido literal de la palabra atacar, con un conjunto de notas cercanas, bien sobre las teclas blancas, sobre las teclas negras o sobre ambas. Y el clúster funciona entonces como una masa sonora, como una mancha que puede aparecer de manera puntual o evolucionar sobre los distintos registros. El pedal se vuelve entonces un elemento esencial para el control de esta masa, permitiendo que engulla el total sonoro o que limpie el sonido. Mucho más tarde, en el siglo, en concreto en el carismático año de 1968, Ligeti da una vuelta de tuerca al juego sobre el teclado con obras como si continuum para clave. El juego de la masa sobre el teclado adquiere un matiz mecánico y repetitivo, dando vida al clúster al articular pequeños bucles con las notas que están al alcance de la posición de la mano. La textura que así se crea es mucho más maleable y además aparecen microjuegos rítmicos en su interior. Pues bien, las dos obras, primera del concierto, beben claramente de estas influencias y las proyectan con el lenguaje personal de sus creadores. Ambas están compuestas por compositores canarios, gran canarios en este caso, anficados en Madrid y están incluidas en el volumen Rosario Sonoro, que fue la compilación de obras pianísticas de 35 compositores canarios que se recopiló en homenaje a la musicóloga Tiner Feña Sorosario Álvarez, con motivo de su nombramiento como socia de honor de la Asociación Promuscan. Carlos Cruz de Castro escribe para este cuaderno su preludio número 16. En este, el compositor dispone, a lo largo de toda la duración de la obra, una línea oscilante de dos notas, es decir, dos notas que alternan y están toda la obra tinteneando según sus acentos cambian de una mano a otra. El pedal está siempre bajado, lo que genera una resonancia perenne sobre un elemento tan simple. En la parte central de la obra, sobre esta línea plana, se desarrollan unos ingeniosos motivos rítmicos de clúster que aprovechan la percusión alternada con la mano y con la palma para conseguir distintos colores sobre las teclas blancas y negras. Este personaje rítmico salta de un lado a otro del teclado explorando distintas sonoridades, hasta un final en el que vuelve a quedar sola la oscinación y la obra muere lentamente. Pasamos entonces a escuchar el preludio número 16 de Carlos Cruz de Castro en la interpretación de Oliver Cupero. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 del poeta en el que se inspira, con un aire modernista y con una sonoridad algo más evolucionada en la que el lenguaje tonal se tiñe de colores algo más áspero. Les voy a contar algo, en esencia, el cuento de Rubén Darío sobre el que se basa el velo de la reina Mab. Este cuento es una alegoría del quehacer artístico y en él la reina Mab, en su carro hecho de una sola perla, tirado por cuatro coleópteros de petos dorados y alas de pedería, caminando sobre un rayo de sol, se coló por la ventana de una buhardilla donde estaban cuatro hombres flacos, barbudos e impertinentes, lamentándose como unos desdichados. Estos hombres se quejan de los dones que les habían repartido las hadas a los mortales, que son, sucesivamente, a uno le habían dado una cantera, que sería la escultura, al otro le habían dado el iris, que sería la pintura, al otro el ritmo, que sería la música, y a otro el cielo azul, que sería la poesía. Ante sus lamentos paradójicos, ante los dones que les habían otorgado estas hadas, la reina Mab los envuelve en el velo de los dulces sueños que hacen ver la vida de color de rosa, y con el sueño cesan de estar tristes. Y desde entonces, en las buhardillas de los brillantes infelices, donde flota el sueño azul, se piensa en el porvenir como en la aurora, y se oyen risas que quitan la tristeza, y se bailan extrañas farándolas alrededor de un blanco apolo, de un lindo paisaje, de un violín viejo, de un amarillento manuscrito. Vamos a escuchar esta obra en la interpretación desde Amsterdam de Víctor Naranjo, jovencísimo, pianista, que tenemos que decir, me gustaría decir, que no lo había escuchado tocar, y me he quedado francamente con la boca abierta de cómo lo hace, por lo tanto, creo que vamos a disfrutar mucho a continuación. Gracias por ver el video. 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 No cabe duda de que una de las claves de la evolución del lenguaje compositivo a partir de la segunda mitad del siglo XX, está la evolución de la vida de la X-Clinic, por la XIX en el campo, en el campo instrumental, una de las fuentes principales de las que beben los compositores instrumentales, es precisamente el intento de generar por medios instrumentales efectos parecidos o elementos parecidos a los que son posibles electroacústicamente. En esto, desde luego, no es ajeno los ejemplos de las obras, las primeras dos obras que hemos oído. Y en este terreno, Juan Manuel Marrero, que es nuestro compositor, residencia en Francia, residencia en Francia, nos da una vuelta de tuerca nueva, puesto que es un experto en la materia, de la generación de música a partir de modelos electroacústicos. En la obra que nos presenta hoy, que me pone a prueba, Dan Lipnose, Dan Joune Nouveau, que sería algo así como la hipnosis de un nuevo mundo, de un día, perdón, de un nuevo día, la hipnosis de un nuevo día, en esta obra, como decimos, Juan Manuel Marrero explora el piano dándole la dimensión adicional de la exploración tímbrica, que es un camino que entró en el imaginario sonoro de los compositores a partir de las obras para piano preparado de John Cage en los años 40. Ya no es solo el juego de las manos sobre las teclas y con el pedal lo que genera la sustancia musical, sino que a ello se añade la experimentación con otras posibilidades. En el caso de la obra de Juan Manuel, se realizan variadas acciones. Se actúa sobre el teclado con elementos como un bolígrafo, se añaden sonidos producidos por el pianista fuera del piano, como puede ser dejar caer bolneras al suelo, y también se actúa directamente sobre el arpa del piano con diversos elementos percusivos, como pueden ser cucharas o baquetas. Incluso se toca directamente sobre la tapa del piano cerrada, explorando todas esas posibilidades. Pero lo importante, en mi opinión, es que todos estos nuevos elementos no son en absoluto efectos, sino que dialogan con la ejecución, que en este caso es una ejecución muy virtuosística, que incorpora muchas de las características que ya vimos en las obras de Cruz de Castro y Ruiz. Incluso, Juan Manuel se permite, en medio de la obra, un interludio casi lírico. Esta obra, entonces, podemos decir que integra técnicas, recursos y mundos sonoros de muy diversas tradiciones pianísticas, con la personalidad del autor. Les dejamos, entonces, con Víctor Naranjo desde Ámsterdam, tocando Dan Libnoz, Dan Joug Nouveau, de Juan Manuel Marrero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!